Acuco Radio Luego del desastre el día sábado de un terremoto de 7.8 pero más talía sea de 8 se hicieron llamados para poder recibir en un primer momento sobre todo rescatistas porque el presidente de la república pero todos estábamos conscientes que lo primero que había que tomar o sea la primera medida que había que tomar era salvar la vida humana y en eso estuvimos logramos reunir alrededor de 1.250 rescatistas y bueno de alguna manera se ha logrado salvar vidas en una proporción más o menos importante equipos de rescate ya están saliendo del Ecuador pero mantendremos un equipo que permita de todas maneras lograr que alguna persona que sobrevida después de 10 días es muy complicado pero en fin esa es la primera etapa estamos en una segunda etapa porque también lo otro que hay que mencionar es que tenemos más o menos unos 24.000 damnificados son personas que se han quedado sin techo y evidentemente sin trabajo muchos están con sus negocios muy afectados y por lo tanto no pueden seguir su labor entonces esa es la segunda etapa en la cual ya estamos entrando desde prácticamente el día viernes pasado para dar alojamiento provisorio a 24.000 personas esto ya se lo ha logrado pero ahí ya después veremos las necesidades de la segunda fase básicamente son carpas tipo acnur son alimentos secos y enlatados son camas plegables y son baterías sanitarias y creo que ahí tenías alguna otra cosa tú también generadores eléctricos y sobre todo potenizadores de agua ¿no? pastillas potenizadores de agua eso es básicamente lo que se necesita en este momento y acá en la con la ayuda de la comunidad ecuatoriana y estamos viendo también la ayuda de otras comunidades latinoamericanas lo que hemos hecho es abrir una cuenta que pueden ver ahí una cuenta para donaciones que nos permite de alguna manera aliviar en algún proyecto específico y mandaremos ese ese dinero cuando hayamos ya recogido todo el dinero de donaciones en el tema de lo que respecta al consulado y el contacto con las organizaciones efectivamente se está trabajando en eso el fin de semana pasado ya se dieron algunas iniciativas de de tipo de tipo comunitaria en parques en diferentes localidades con la intención de ayudar a las víctimas adicionalmente incluso esta tarde hay aquí en el consulado en la reunión que se dio inicialmente el día viernes aquí surgieron dos propuestas de organizar un evento grande y también la posibilidad de enviar una carga al ecuador en un corto plazo ya y eso se está trabajando la reunión de esta tarde es para coordinar ese evento cuándo se va a hacer cómo se va a hacer dónde se va a hacer y bueno pues cuando esto esté organizado pues cuando se vaya ya definiendo lo iremos comunicando aparte de eso el consulado en su dentro de su labor de atención a los ciudadanos está preparando un consulado móvil que es ofrecer los servicios en aquellas partes en donde hay más concentración de ecuatorianos y en esta ocasión va a ser el día sábado 14 de mayo en el centro comercial de Elefanancaso ¿Cómo se va a recoger todas las donaciones para hacer una sola transferencia? porque si no tiene un costo la transferencia de todas maneras entonces mejor hacer una sola transferencia conociendo evidentemente del otro lado de la línea quién va a recibir esa transferencia quién va a recibir que realmente es la Secretaría Nacional de Riesgo es lo que nos dicen a través de cuentas del Estado que ya hay una abierta pero hemos pedido que se abran unas dos más y también identificando de alguna manera a dónde va a ser distribuido ese dinero luego con los estudiantes hablamos ayer yo creo que ellos tienen también en el crowdfunding yo vi ayer se dieron 30 días estamos en el décimo día o noveno día por ahí o sea que todavía faltan 20 días entonces estamos totalmente coordinados con los estudiantes para justamente que ellos en este tiempo mantengan un poco la promoción a nivel de medios para que sigan fluyendo las donaciones vamos a tratar de identificar un proyecto que nos diga la planificación estatal por ejemplo se nos cayó el hospital de Puerto Viejo por ejemplo entonces ahorita en Puerto Viejo hay un hospital móvil pero es evidente que un hospital móvil por más que que ahorita está haciendo frente a los números de heridos que tenemos eso no puede ser permanente tendrá que planificación un nuevo hospital en Puerto Viejo entonces por ejemplo para dar un ejemplo no es que digo que vamos a ir a poner ahí un dinero no sé eso lo vamos a ir trabajando con las propias autoridades para poder ubicar un proyecto que consideren ellos que ahí es donde se necesita el dinero y que me digan para poder tener una especie de rendición de cuentas